Vox rompe los pactos de gobierno que tiene con el Partido Popular en las cinco comunidades donde gobiernan, en Comunidad Valenciana, en Aragón, en Murcia, en Extremadura y en Castilla y León. ¡Qué alivio! Habrán sentido muchos ciudadanos que viven en esas comunidades autónomas. Pero vamos, que justificar esa ruptura porque el Partido Popular ha aceptado asignar 347 menores inmigrantes en las comunidades donde gobierna y en las cuales cinco con Vox se van a repartir entre 10 y 30 menores inmigrantes, bueno, me parece absurdo porque se han de asignar 2.000 menores inmigrantes en toda España. Esa es la proporción. Cuando Vox ha participado ya en la asignación de menores en gobiernos como en Extremadura y en Murcia. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué opino? Bueno, pues que por parte de Vox es una estrategia electoral a corto, medio o largo plazo, ya veremos, y por parte del Partido Popular le viene de maravilla porque como son unos cobardes y ellos no se han atrevido a romper esos pactos, más bien los han metido en las instituciones por esa ansia de poder, pues ahora lo van a utilizar para que Fijo vaya de centrado, de moderado y sobre todo muy solidario con los menores inmigrantes. Así lo comunicaba Santiago Abascal después de su reunión con el Comité Ejecutivo en rueda de prensa. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Fijo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Fejo. Pues muy bien, a la oposición. Lo que no dimiten son los presidentes de los parlamentos autonómicos donde presiden Vox. Por ejemplo, el presidente del Parlamento Balear, Gabriel Lecén, el franquista Gabriel Lecén. Tampoco han roto los pactos en los ayuntamientos donde gobiernan con el Partido Popular. Y ha habido consejeros transfugas como el de Extremadura, de Vox, que ahora se da de baja de Vox y se va al Partido Popular. Consejeros que irán y vienen, se irán al Partido Popular, otros se resisten a dimitir. La cuestión es que va a haber fluido como en Ciudadanos. Pero vamos al asunto. ¿Qué le interesa a Vox con esta jugada que ha hecho? Bueno, pues mantener músculo electoral. Porque en las elecciones europeas pasadas, pues perdieron 800.000 votantes que se fueron para la ultraderecha, Alvise Pérez, que se acabó la fiesta. Y les interesa mantener electores, recuperarlos y sobre todo afiliados. Porque si ya hay un hipotético adelanto electoral, una moción de censura o para las próximas elecciones generales, pues tienen que recuperar ese músculo. Ya veremos. Y Feijó, por otro lado, también dio su habitual rueda de prensa, en la cual, bueno, pues hablar de ABA, de principios, de valores, de que el Partido Popular tiene que estar a la altura, de solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, no darán la espalda a aquellos que más precisan ayuda. No tiene vergüenza porque hace dos días pedía a la Armada que enviase buques a las costas españolas para frenar los cayucos. Cuando también alertaba a los ciudadanos de que iba a haber una invasión de pateras en las costas este verano. Cuando también acusaba al gobierno que enviaban desde Canarias aviones a la península, con menores inmigrantes los metían en autobuses y luego por la noche los repartían por la calle. Lo mismo que dice Ayuso. Que, por cierto, está muy compugida porque Vox ha roto los pactos de gobierno con el Partido Popular. Y ahora escuchad un fragmento de esa rueda de prensa de estas lindezas que dice Feijo. El señor Sánchez ha conseguido que los titulares de hoy no sean los que estamos viviendo en la política nacional. El señor Sánchez ha conseguido que los titulares de hoy no se vea a su mujer sentada en un banquillo respondiendo a un juez. Eso lo ha conseguido. También ha conseguido que vengan a España personas que han sido perseguidas por la justicia y como consecuencia del propio funcionamiento de la justicia y de la independencia de la justicia española pueden regresar a España por un fallo procesal. Yo no he visto, aparte de Aznar, evidentemente, una persona tan deleznable, tan miserable, tan mala persona, tan mediocre que aspira a ser el presidente del gobierno de nuestro país que es que produce repugnancia escucharlo con tanta maldad, culpando a Sánchez, justificando a la mujer del presidente del gobierno porque no está en el banquillo. De sus fracasos, de sus pactos con Vox, este que decía que pactaba con Vox para dar estabilidad en los gobiernos de las comunidades autónomas, este que dice que este gobierno está roto, este que está orquestando junto con Vox y todos estos medios de ultraderecha, mediática, judicial y política, un golpe de estado en las sombras, sí, por lo bajín y de estos que se le llaman suave para derribar a este gobierno. Este ser es un peligro para nuestro país. Está enfermo de ansias, de poder, de ambición y está orquestando todo esto, lo mismo que hizo en Galicia. Eso es lo que está haciendo Feijó. Y también han dado ruedas de prensa a los diferentes presidentes autonómicos de las comunidades donde ha roto los pactos Vox y entre ellos María Guardiola, la presidenta de Extremadura. Aquella que decía que era una mujer de palabra, que tenía principios y valores y que en sus gobiernos no iba a meter a aquellos que negaban la violencia machista, Vox. Que se tuvo que tragar sus palabras porque su líder Feijóo se lo impuso. Y esto es lo que ha dicho, entre otras cosas. Por supuesto, también vamos a tender la mano y vamos a tender puentes al Partido Socialista como segunda fuerza mayoritaria y a Podemos, a Unidas por Extremadura. Yo no sé cómo no le da vergüenza mentir como presidenta de una institución tan flagrantemente. El Partido Socialista fue el que ganó las elecciones. Tuvo más votos y tuvo y tiene los mismos escaños que el Partido Popular. Y ahora va a tender la mano al Partido Socialista y a Podemos porque no lo ha hecho antes. Ahora que va a seguir gobernando porque el transfuga consejero de Vox se pasa al Partido Popular. En definitiva, con este panorama de PP y Vox pues deseo y espero que Vox continúe el camino que han dos ciudadanos hasta que desapareció por completo. Que los ciudadanos hayan abierto los ojos en aquellas comunidades donde han gobernado PP y Vox y sabemos las consecuencias de sus políticas para que en las próximas elecciones esto no vuelva a ocurrir.